con Iván Escudero, que está ahora en San Miguel, y por supuesto, le escuchamos. Adelante, Iván. ¡Exitosa! Manuel, muy buen día. Información en vivo desde la playa Punta Roquitas, en el distrito de San Miguel, la Costa Verde, es donde nos encontramos. Y recordarán los oyentes, y lo verás también tú, Manuel, que a los meses de que se detectan los primeros casos de la COVID-19, las playas de nuestro país, de Lima, cambiaron el panorama de forma rotunda. Soldados del Ejército, de la Marina, custodiaban las playas porque fueron cerradas justamente para evitar que se generen puntos de aglomeración. Se hicieron diversos enlaces a través de Exitosa, donde se daba cuenta de ello, también incluso en su momento, que estas medidas no eran respetadas por la población. Sin embargo, el gobierno, y en un proceso ya de vacunación contra la COVID-19 de los peruanos, desde hoy, lunes 20 de septiembre, ha habilitado las playas en todo el litoral peruano. Desde hoy, el acceso a playas está habilitado en toda la costa peruana. Esta es una medida que rige justamente desde hoy y que el Ministerio de Salud ha optado. Sin embargo, también esta medida está acompañada justamente de que la población deberá respetar las normas sanitarias vigentes del Ministerio de Salud. Como recordamos, se dispuso esto justamente porque las ciudades costeras actualmente tienen un nivel de riesgo que está por debajo del alto, por lo que se ha permitido que esto se pueda habilitar. Sin embargo, esto no es permanente. Manuel, esta medida, esta apertura, va desde el 20 de septiembre, hoy, hasta el domingo 3 de octubre, que es cuando entrará en vigencia una nueva clasificación. A la fecha, como te decía, el gobierno... Esto en concreto, Iván, significa, a ver, claro que estamos en invierno, o sea, en invierno, para salir de invierno, el 22 de septiembre, más o menos un poco a las 4 de la tarde, arrancará la primavera. Pero cuando el invierno se va, nos deja algunos días soleaditos y en primavera tenemos más días de sol. Y, por supuesto, hasta el 3 de octubre vamos a tener algunos días, probablemente, algunos días quizá de sol, uno o dos días, no creo que más. Pero si la gente se anima, ¿esta medida le facilita que pueda bañarse en la playa? Sí, es correcto, Manuel. En realidad, se aperturan las playas como la conocíamos. Tú recordarás que esta medida, en un inicio, fue total, luego se fue, digamos, habilitando, por ejemplo, el poder realizar caminatas en la verma, pero más no en la arena, que estaba restringido. Pero, sin embargo, ahora se va a poder, es decir, las personas van a poder estar en la arena, van a poder ingresar a las playas, pero el MINSA recomienda siguiendo las medidas sanitarias. Se refiere, básicamente, al distanciamiento social, al uso, entendemos, de la mascarilla, porque la norma igual requiere de ciertas especificaciones, pero, básicamente, lo que nos dice el gobierno es que, desde hoy, en todas las ciudades costeras, se estará permitido poder ingresar a las playas, a la zona de arena, aquí, en Punta Roquitas, que es una playa, digamos, que comúnmente llegan personas que hacen deportes acuáticos, pero, por ejemplo, playas como Aguadulce, que tienen esta extensión de arena, van a poder ser utilizadas, ¿no?, playas de la zona de la arena. Bueno, vamos a ver el control. Vamos a ver el control. Me preocupa un poco el tema del control. Ojalá se pueda establecer un control, y ojalá la gente, en estos días, que yo estoy seguro que hasta el 3 de octubre, que rigen la norma, tendremos un día o dos días de sol, sí, porque así es, cuando va terminando el invierno, y sobre todo va entrando primavera, que, insisto, va a arrancar este día 22, es decir, el día miércoles, en horas de la tarde. ¡Exitosa! Si alguna gente quisiera ir a la playa, que por favor vayan y que mantengan estrictas medidas de seguridad sanitaria, uso de mascarilla. No, pero estamos al aire libre. No, lo mío es igual. Bueno, sí, no es igual, es verdad. El lugar cerrado no se puede comparar con un lugar abierto. Pero para previsión, mantener la distancia y estar permanentemente, digamos, lavándose las manos, tarea que también van a tener que hacer los alcaldes y las municipalidades que van a tener que preocuparse por ese tema, ¿no?, de cómo poner sistema de desinfección permanente. No sé, en fin. Gracias, Iván. Efectivamente, desde San Miguel, informándonos de esta medida establecida por el gobierno, y que Enrique, desde hoy, iba hasta el día 3 de octubre.